Hola, buenas tardes. Soy Moisés Martínez, soy estudiante de doctorado aquí en la Universidad del Departamento de Inteligencia Artificial y voy a contaros un rato, espero no aburriros mucho, pues cómo intentar desarrollar un videojuego en Unity, ¿de acuerdo? Seguro que todos los que, si alguno estudia informática, que seguro que hay alguno que estudie informática o telecomunicaciones o algo parecido, siempre os habéis planteado, disculpad, es que tengo la garganta un poco estropeada, siempre os habéis preguntado cómo desarrollar un videojuego, si es factible, si podríais, cuánto tiempo tardaríais, dónde encontraríais información, si realmente podéis acceder a esa información, si os va a costar dinero, si no os va a costar dinero. Pues es una cosa que yo creo que todos nos hemos planteado, por lo menos yo, que he sido estudiante de informática y siempre me lo planteé y nunca conseguí hacer uno y hacerme rico con él, así que aquí sigo, pero vamos. Lo que os voy a intentar contar o explicar un poco es cómo o dónde encontrar los recursos para poder hacer vuestro primer videojuego. Como es obvio, no voy a hacer un videojuego aquí en 40 o 45 minutos porque va a ser bastante complicado y probablemente en lo que lo intentaría desarrollar no me daría tiempo a explicaroslo. ¿De acuerdo? Entonces voy a intentar explicaros un poco cómo funciona un videojuego, qué necesitáis para hacer un videojuego y a presentaros un motor de desarrollo de videojuegos que actualmente está siendo muy utilizado por la comunidad de desarrolladores, tanto la comunidad indie como la profesional, para el desarrollo de videojuegos, sobre todo en el ámbito de los teléfonos móviles, que es Unity. Bueno, y en primer lugar, seguro que todos sabéis lo que es un videojuego. Seguro que sí. Si lo definimos de forma un poco formal, un poco teórica, pues un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento, en el que hay uno o más personas o jugadores que interactúan con él por medio de un controlador, o sea, un dispositivo que puede ser táctil o no, y que permite simular algún tipo de experiencia o realizar algún tipo de tarea y poder obtener un feedback a través de un dispositivo visual. Las primeras personas que se plantearon hacer algo de este estilo fueron los programadores allá por los años 70 y crearon este juego que vemos aquí, que es el Pong, que seguro que todos los conocéis. Es un juego muy, muy divertido. Y que, aunque no lo creáis, cuando se creó fue un hito tecnológico. Fue muy complicado de desarrollar. Luego, pues bueno, fueron mejorando, empezaron a surgir juegos mejores, mejoraron la calidad gráfica, las tecnologías, hasta llegar a los juegos modernos, que son verdaderas obras de arte, donde se pueden simular y se generan entornos prácticamente realistas y muy similares. Esto es la parte bonita, y esto es lo que todos sabemos, o todo el mundo ve cuando juega un videojuego, pero la parte de verdad interesante es, de verdad, ¿qué hay dentro de todo eso? ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, de forma un poco, extremadamente sencilla, un videojuego es esto, algo así. Un videojuego está formado por algo que denominamos bucle de juego, o bucle del juego, el cual está ejecutándose continuamente mientras nosotros jugamos. Y que hace que ocurra todo aquello que vemos en la pantalla o en el dispositivo. Si usamos unas Oculus o unas gafas de realidad virtual, de estas nuevas que va a sacar Sony, pues podríamos tener una experiencia más interesante. Estos tres procesos, estas tres cajitas que vemos aquí representadas, son los tres pasos básicos que ocurren durante el bucle del juego, el cual se está ejecutando de forma, por decirlo de algún modo, infinita, hasta que no lleguemos a la condición de finalización, que normalmente es apagar la consola, apagar el ordenador, salir del juego. Y se está ejecutando en pequeñas fracciones de segundo. Hay juegos que utilizan dos milisegundos de procesamiento, hay juegos que utilizan 100, pero no podemos dedicarle mucho más tiempo. Y en ese tiempo tenemos que hacer todo lo que veis en un juego. Recalcular todo, pintar la pantalla, ver qué hace el jugador, analizar los enemigos, ponerlos, hacer que se muevan, hacerlos pensar. Y bueno, la primera de las fases, que es el procesamiento de la información del usuario, como es obvio, consiste en coger la información que genera el usuario a través de cualquiera de los dispositivos que tengamos. Esta fase a continuación lo que hace es que actualiza el estado del juego. O sea, la información visual que nosotros vemos y la información que está debajo y define qué es lo que hace el videojuego. Todo lo que son las texturas, la renderización, el estado del entorno, el estado del jugador. Y una vez que se ha calculado todo esto, en muy, muy poco tiempo, se produce la fase de renderizado, que lo que hace es que pinta todo lo que se ha actualizado en la pantalla de nuevo. ¿De acuerdo? Y todo esto en muy poco tiempo. Y a continuación volvemos de nuevo al principio. Y así durante todo el tiempo. ¿De acuerdo? De forma burda, esto es lo que sería un juego. Si quisierais programar un juego, tendríais que programar un proceso como este. Y conseguiríais que, hasta cierto punto, que vuestro sistema, vuestro programa o lo que hiciéseis, jugase. Pero no solo con eso podemos crear un juego. Necesitamos más cosas. Si tenemos que creárnoslo todo, no acabaríamos nunca. Entonces necesitamos algo que se denomina Gain Engine o motor de juego, que no es ni más ni menos que algo así como un middleware, que es un conjunto de rutinas de programación, de componentes, de mini programas, como queráis llamarlos, que nos dan un montón de funcionalidades que nos permiten construir la parte del diseño, desarrollar toda la lógica computacional del videojuego y definir su representación. ¿De acuerdo? Normalmente, los motores de juego se dividen en tres categorías o los categorizamos en tres tipos, debido a la funcionalidad que tienen disponibles. El primero, la llamamos Roll Your Own, que es como háztelo tú mismo. Te buscas la vida, utilizas la información que necesitas y utilizas los drivers genéricos. OpenGL, DirectX, XNA, que son los drivers que tiene la Xbox para poder funcionar. Luego la siguiente, que es la más utilizada actualmente, es la MOS Ready, que es algo así como muy avanzada, pero tienes que saber unas cuantas cosas para poder implementar un videojuego aquí. Y aquí se colocan cosas como el Unreal Engine, el Cree Engine, el Naughty Dog, que son ahora mismo los motores más utilizados en el mundo para desarrollar videojuegos de verdad espectaculares. Yo que sé, cosas como el Call of Duty, Advanced Warfare, si no recuerdo mal, está hecho en Unreal, en Naughty Dog, hay cosas como Skyrim, creo que el Destiny, cosas de este estilo. Bastante espectaculares. Y luego están, como suele decir, los Point and Click. Es decir, los entornos fáciles. Es decir, aquellos en los cuales no es necesario saber mucho de programación o currárselo mucho para conseguir algo bastante bueno. Estos son los que ahora están empezando a entrar muy fuertes, sobre todo Unity. Principalmente por los dispositivos móviles, los cuales no tienen potencia de cálculo realmente buena para soportar este tipo de motores, pero que sí son capaces de soportar motores más livianos y que necesitan de un desarrollo más ágil, más rápido, más fácil, con equipos más pequeños. Eso que comúnmente se llama como grupos indie de desarrollo, pequeños grupos de garaje, esas leyendas y mitos de los años 70 cuando creaban Mac, Windows y esas cosas. Pues eso es lo que actualmente está empezando a moverse mucho. Pero realmente, ¿qué es un motor de juego? Un motor de juego no es ni más ni menos que esto. Es una especie de manejador que tiene un montón de aplicaciones o procesos alrededor que hacen un montón de cosas. Tienen el motor gráfico que renderiza todo lo que es el entorno gráfico. Tienen el motor de inteligencia artificial que hace que los personajes parezcan inteligentes o se mueven de forma inteligente. Tenemos el motor de física, estos motores tan famosos que son capaces de simular entornos realistas, son capaces de hasta cierto punto definir las condiciones reales del mundo. Tenemos motores de sonido, motores de interfac de usuario. Pues para poder desarrollar un juego de forma fácil, rápida, hasta cierto punto, necesitamos algo como esto. Entonces lo que hacemos es que cogemos nuestro juego, lo definimos y lo implementamos sobre un motor de juego. Normalmente lo que se hace es eso. En este caso, yo voy a contaros cómo funciona Unity y cuáles son los elementos básicos que tiene Unity para que podáis desarrollar un videojuego, si de verdad estáis interesados en hacerlo. Unity tiene algunas características muy buenas. La primera ya es que su curva de aprendizaje es muy rápida. Hay muchísima información, sobre todo en castellano, y hay muchísimos tutoriales y videotutoriales que os permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y de forma sencilla. Además, el coste, el dinero que cuesta la licencia, es bastante baja. Y además hay una versión gratuita que tiene prácticamente todo implementado. Solo faltan algunos elementos de renderizado. Está basado en OpenGL, que es libre, lo cual hace que el motor sea todavía más barato. La documentación es extremadamente extensa. Hay un montón de información. La comunidad que desarrolla en Unity es muy activa. La gente te responde siempre. Hay muchos desarrolladores ahora mismo en España, sobre todo en Barcelona, desarrollando en Unity. Y principalmente, otra de las ventajas que tiene es que tiene implementados dentro la mayor parte de los motores que usan Unreal o Cree Engine por debajo para generar eventos como, por ejemplo, el motor de física, que está el Physic, que es el más utilizado actualmente. También se usa en la industria del cine para el desarrollo de películas. Está Umbra, que es un motor que permite la oclusión de objetos para minimizar. Esto cuando estamos en un entorno en el que tenemos un montón de información que a cargar, miles de casas, una gran ciudad, este motor nos hace la vida fácil, nos oculta lo que no se ve desde nuestro punto de vista y no lo carga. Entonces, no tenemos que procesarlo. Y además, permite la programación en diferentes lenguajes de scripting. Java, Script, Voo o Cesar. No son como los motores un poco más profesionales en los cuales hay que centrarse en desarrollar en C++ que normalmente a la gente no le gusta y le parece muy pesado. Yo personalmente pienso que estos tres son una porquería. Así que prefiero desarrollar en C++. Y bueno, aunque no lo creáis, con Unity se pueden hacer cosas muy espectaculares. Como por ejemplo... A ver si carga el vídeo. Espero que esta vez me cargue. Porque todos los años me pasa lo mismo. Pues no, parece que no. Tengo mala suerte. Y no me carga. Bueno, lo que os voy a enseñar era un vídeo en el que se veía la potencia computacional de Unity y cómo era capaz de simular de verdad entornos bastante buenos. Pero vamos a empezar a ver de verdad cómo funciona Unity y qué podemos hacer con él. ¿Alguno de aquí ha usado Unity? ¿Ha programado alguna vez en Unity? ¿Ha usado Unity? Pues entonces sabréis qué es esto, ¿verdad? Esto es el interfaz clásico o el interfaz de uso de Unity que tenéis aquí. Lo primero que tenéis que hacer, si queréis programar en Unity, es saber qué hace cada uno de estos elementos. Cada uno se lo puede configurar a su manera. Yo lo tengo configurado según como a mí me gusta tenerlo. Y bueno, lo que veis aquí arriba, esto es el editor de la escena. Esto es lo que vosotros estáis construyendo para construir vuestro videojuego. Yo aquí he construido un, he colocado una especie de cárcel, ¿de acuerdo? Algo así, es como una especie de campo de concentración, por decirlo de alguna manera, del que un personaje tiene que escapar, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vosotros tenéis que construir esos elementos virtuales, ese conjunto de cosas que queréis que se vean en el videojuego y parezcan realistas. Luego aquí lo que tenéis es la jerarquía. En Unity todo está construido mediante jerarquías. Tenemos un objeto del que todos dependen. Esto es porque internamente están construidos, la estructura de la información está construida como un árbol, lo que permite leerlo de forma rápida y hacerlo mucho más accesible, que si tuviéramos una lista secuencial o algún tipo de estructura de este tipo. Aquí abajo, si no veo yo mal, es la ventana de proyecto. Aquí es donde se nos muestran todos los recursos que tenemos disponibles. Los vídeos, la música, las texturas, todo ese tipo de cosas que queremos utilizar a la hora de realizar algún tipo de desarrollo o hacer algo. Aquí vemos la representación final de la escena. Esto yo no lo veo muy bien, espero que vosotros lo veáis. Se ven como unos muros y una serie de... no sé si lo podéis ver, no sé si se ve bien. Bueno, lo que se está viendo es la perspectiva de la cámara colocada aquí. Es decir, lo que vería el jugador o lo que veríais al aparecer en el juego en este momento. ¿De acuerdo? Gracias. ¿De acuerdo? Y por último, esta parte de aquí, en mi opinión la más importante, es donde está de verdad la chicha, la magia de los elementos aquí. Estos son el inspector de objetos. Es decir, vosotros tenéis un conjunto de objetos que definen vuestro mundo, como todo. Y aquí tenéis sus propiedades, sus componentes, su información. Aquí tenemos un objeto que tiene un conjunto de componentes, algunas texturas aplicadas. Tiene aquí un componente para evitar las colisiones, tiene sus propiedades básicas. Y esto es lo primero a lo que os enfrentaríais cuando instalaréis Unity y vierais lo que es. Una vez que tuvierais claro un poco cómo funciona, cuáles son los elementos que podéis utilizar, pues, podríais poner más cosas. ¿De acuerdo? Ya dependiendo de cómo queráis vosotros trabajar, programar o interactuar con el entorno, tenéis un montón de funcionalidades más. Pues, hay una consola de eventos, hay un stat que muestra información referente al funcionamiento del juego, consumo de memoria, tiempo, velocidad de refresco, lo cual os puede servir para ver si lo que estáis construyendo no va a correr en ningún sitio o va a conseguir ejecutarse en algún, en un ordenador, en una videoconsola o en un dispositivo móvil. Bueno, la parte de animatio, que permite gestionar las diferentes animaciones que se utilizan para generar movimientos y otra serie de cosas. Y bueno, el profiler, que esto a mí me parece una de las mejores herramientas que tiene, que ofrece un montón de información de la línea de los recursos. Y te permite saber si lo que estás implementando es eficiente o no. Porque normalmente un videojuego, dependiendo de cómo lo implementes, puedes hacer una porquería que no haga nada, se colapse al inicio, o puedes hacer algo que funcione bien. Normalmente, a todos nos pasa que empezamos a construir, a poner cosas, a poner cosas, y no nos damos cuenta de, de verdad, cuánto tiempo de proceso lleva eso o cuán complejo es toda esa información para el procesador. Una vez que tenemos todo esto claro, podemos empezar a ver cuáles son los elementos básicos de Unity. Yo he seleccionado los que creo que son los elementos más importantes y que son los básicos para conseguir desarrollar un juego. Que son las escenas, las cámaras y las luces, los elementos del entorno, los objetos, y el scripting, que les da a los objetos, por decirlo de algún modo, a esos que queréis darles vida o hacer que hagan algo, les da ese tipo de mecanismos o funcionamiento. Lo primero es las escenas. Pues la escena, como ya os dije anteriormente, es lo que tú has construido, lo que quieres pintar. En mi caso, esto que veis aquí. Aquí hay un montón de mallas, hay varias zonas, hay un montón de cosas aplicadas, hay una serie de muros, hay un suelo, ahí hay un camión, ¿de acuerdo? Y cuando yo quiero construir un videojuego, lo que tengo que construir es un conjunto de escenas que están interrelacionadas entre sí por un código que permite saltar de unas a otras. Por ejemplo, yo construiría en escenas los niveles de mi juego. Imaginaros un juego como Angry Birds, al que probablemente habéis jugado todos. Cada una de esas pequeñas partiditas, o cada uno de esos pequeños niveles, son escenas independientes. Tú las construyes de manera independiente y luego generas un sistema que te permite seleccionarlas. Lo que es otra escena más, que sería una pantalla de menú. Si, por ejemplo, quieres hacer que aparezca un video, para pasar a otra fase o lo que sea, también tienes que construir una escena, que es una animación, o tienes que añadir un video, dependiendo de lo que quieras hacer. Es decir, que al final vuestro juego no es ni más ni menos que un conjunto de escenas. Y según vamos saltando de una escena a otra, el juego va realizando cargas. Si alguno habéis jugado a una consola, algo así como una PlayStation 1 o algo más antiguo, veréis que normalmente entre las escenas los juegos tardaban mucho en cargar. ¿De acuerdo? Esto ahora no se observa de la misma manera, porque las máquinas son mucho más potentes, pero el proceso es exactamente el mismo, no ha cambiado. Se siguen construyendo juegos divididos en escenas. ¿Para qué? Para aprovecharnos de los tiempos de carga y no tener que tener una gran cantidad de información en memoria, que es lo que normalmente hace que los juegos se colapsen. Las escenas no tienen mucha más complejidad, simplemente consisten en pintar texturas. Yo no os voy a decir cómo se pinta una textura, porque estaríamos aquí bastante tiempo, pero consisten en definir un fichero de imagen, o en el que tú construyes algo así como una textura, y luego aplicas un componente sobre un objeto, ¿de acuerdo? Y lo envuelves. De forma burda sería algo así. Yo en este caso tengo un montón de componentes aquí y estoy aplicando un montón de texturas. Más adelante veréis cómo muestro las texturas o la lista de objetos que hay ahí y cómo están distribuidos. Además de construir el juego, o sea, construir el entorno, tenéis que darle realismo. Entonces tenéis que darle luz. Tiene que haber sol, tiene que haber luz, tiene que haber farolas, tiene que haber elementos. Y tiene que haber cámaras. Las cámaras es lo que nos permite jugar, interactuar con el entorno. Bueno, normalmente los jugadores llevan una cámara interiorizada, que es como su visión, lo que veis con el jugador. Pero también se pueden construir cámaras estáticas. Normalmente cuando veis una animación, lo que tenéis es una cámara estática que se va moviendo de un sitio a otro. Pero se construyen exactamente igual, independientemente de que la pongas en un jugador o la pongas en un punto independiente del juego. Por ejemplo, en este caso, si veis, este es el elemento que yo os he presentado antes, y he colocado una cámara aquí. Si se ve aquí, que creo que en esta vez se ve un poco mejor, esto es lo que vería la cámara. ¿De acuerdo? Y yo, pues, con el componente, la cámara, que es un componente, bueno, no es un componente, es un objeto del entorno, ¿de acuerdo? Me permite configurarla de cierta manera para aplicar procesos de refresco, cómo quiero que se realice la cámara, si quiero que la cámara cuando vea la información aplique ciertas técnicas que minimicen la cantidad de información que voy a pintar en la pantalla, si quiero que aplique la oclusión, todo eso lo puedo configurar en el objeto. Incluso puedo añadirle nuevos componentes que incluyan nuevos elementos. O a lo mejor lo que yo quiero es tener un monitor del que quiero recibir información de una cámara, y tengo que construirme un script que se coja esa información y se pinte en un monitor, como ocurre en algunas videoconsolas o en algunos juegos en los que, por ejemplo, podrías ver en la PSP la información de los mapas o cierta información del juego. Y las luces. Las luces es una de las cosas, en mi opinión, más complicadas, ya que dependiendo de cómo lo hagas, puede quedar muy bien, puede quedar muy mal o puedes cargártelo. Unity nos ofrece tres modelos de luces. El primero, que es el más utilizado, es la luz direccional. Esto es como la luz del sol. Bueno, alumbramos a un sitio, como veis, ahora sí que se ve, ¿no? Aquí tenemos un camión, hay un montón de paredes por aquí, hay una red eléctrica, ¿de acuerdo? Esto es lo que obtendríamos si aplicamos una luz direccional, con una determinada intensidad, que también podemos manipular. El otro tipo de luz es la luz en un punto específico. Aquí se ve, no sé si se ve aquí justo, hay un pequeño punto en el que hay una luz. Este tipo de luces se pueden utilizar para resaltar un objeto, para definir algo así como una hoguera, para definir ciertos elementos que no pueden ser iluminados desde un punto focal superior, algo así como el sol, una farola, este tipo de elementos. Y el tercero de todos es la luz como en exposición. Este es un tipo de luz especial, es algo así como un foco, como si yo llevara una linterna. ¿De acuerdo? En este caso yo la he enfocado a la punta del camión y como veis, se ve en parte, ¿de acuerdo? Al final depende del tipo de luz que tú quieras aplicar. Esto es algo como luz real, si tuvieras el sol o luz fluorescente, intensa, modificando la intensidad. Esto es un punto de luz para hacer algo específico. Y esto es una focalización de la luz. ¿De acuerdo? Con estos tres tipos de luces o estos tres tipos de técnicas, sois capaces de aplicar cualquier tipo de representación en vuestro entorno. Y además, Unity, a diferencia de otros, os lo da totalmente hecho. Solo tenéis que colocar el objeto en vuestro mapa y definir sus propiedades. Es decir, ¿dónde la quiero poner? Igual que aquí, teníamos una especie de configuración visual. En el caso de las luces, podéis hacer exactamente lo mismo. Podéis definir qué tipo de intensidad queréis aplicar a luz, qué es lo que queréis hacer con ella, hacia dónde queréis apuntarla, si queréis mezclarla con otras luces, o incluso aplicarles ciertos componentes. Si yo quiero que la luz parpadee, por ejemplo, tendría que hacer un script para que la luz parpadease. Lo siguiente, y en mi opinión lo más importante de todo, los objetos. Sin objetos, el mundo está vacío, no tiene nada, no hay nada. ¿Qué es un objeto? Pues en el caso de Unity es algo así que denominamos Gain Object. ¿De acuerdo? Estos son los objetos mediante los cuales podemos construir todo lo que queramos en Unity, cualquier cosa. Por decirlo de forma burla, son como los bloques de construcción, son como los ladrillos de nuestro sistema. Y todos tienen una estructura básica igual. Están formados por tres componentes. El primero que es la capa, que es por decirlo de algún modo, el envoltorio, lo que hace que el objeto tenga estructura. Si, por ejemplo, queremos hacer un objeto contra el que yo me puedo chocar, lo que tengo que utilizar es su capa y definir allí, y definir sobre ese componente que el objeto tiene una masa y que hay una colisión. ¿De acuerdo? Entonces mi motor de física tendrá que decirme que aquí hay una colisión y yo no puedo golpearla. Un tag, que es algo así como un identificador unívoco, en el juego tú tienes un montón de elementos y tendrás que saber acceder a cada uno de ellos. Para poder hacer eso, lo que tienes que darles es algún tipo de identificador que los diferencie del resto, mediante los cuales puedas interactuar. La mayor parte de los objetos que tú introduzcas en el juego no van a ser interactivos, no vas a hacer muchas cosas con ellos. Como mucho el sistema de colisiones para no atravesarlos y con la mínima cantidad posible de ellos, un 10, un 15, incluso un 20% podrás interactuar. El resto son objetos sólidos, objetos que representan, es cartón y chapa y pintura, para que quede bonito y parezca real, pero no hay más. Y luego, que es la parte más importante, pues son las diferentes transformadas, que definen de verdad al objeto, su posición, su rotación, ¿de acuerdo? Podemos colocar un objeto de una manera, podemos colocarlo de otro, podemos rotarlo y su tamaño, ¿de acuerdo? Mirante estos, por decirlo de algún modo, estas tres propiedades básicas son comunes a todos los objetos, es decir, todos las tienen, y sobre ellas podemos ir extendiéndolas, añadiendo componentes o nuevas propiedades. Por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto antes, aquí podéis ver la construcción que yo tengo plantada en mi escenario, está construida por un montón de objetos. Todo esto que veis aquí son mini objetos, pequeños triángulos, que están encadenados entre sí, enlazados, y sobre los que se han aplicado un montón de texturas. Para mí eso es un objeto, que es este objeto que hemos visto aquí. Este que vemos aquí, que es el entorno, ¿de acuerdo? Y que es estático, no varía. No puedes romper las cosas, no puedes chocarte contra ellas, no puedes atravesarlas, son elementos estáticos. Y aquí está todo, está el suelo, las paredes, vosotros en el mutuo tenéis que poner todo. Si no ponéis el suelo, me hundiré. Si no definís las colisiones contra el suelo, lo atravesaré y me caeré. Tenéis que definir todas aquellas propiedades físicas que existen en el mundo real para que funcionen en vuestro mundo. Normalmente para eso definiréis todo, absolutamente todo, las balsas del suelo, si queréis construir algo en el suelo tendréis que construir la cava debajo. O sea, tenéis que construir un edificio entero prácticamente. No del todo, pero la mayor parte de las cosas sí. Y luego sobre esos elementos tendréis que darles texturas para que parezcan realistas, porque si no son bloques vacíos, negros, que no tienen nada. Tendréis que aplicar componentes que os permitan darles realismo. El más típico es el componente de colisiones, para no golpearte con ellos. Si yo pongo una pared y no defino bien la malla o no defino correctamente el componente de colisión sobre la malla, la atravesaré. Si estamos trabajando con un motor más complejo como Unreal, por ejemplo, eso lo tendremos que hacer a mano hasta cierto punto. Tenemos que crear un algoritmo, existen algoritmos, pero tenemos que configurarlo de cierta manera que nos permita chocarnos contra la pared y no atravesarla. En el caso de Unity es bastante más sencillo. Hay una serie de componentes ya creados y lo único que tenemos que hacer es configurarlos correctamente. Lo cual también hasta cierto punto es difícil. Hay que saber exactamente qué es lo que queremos que hacer y qué propiedades queremos darle al componente. ¿De acuerdo? Esto que vemos aquí es el inspector. En este caso es el inspector, si no recuerdo mal, del elemento que os he enseñado anteriormente. Como veis, tiene una serie de posiciones. En este caso, 0, 0, 0, 0, 0, porque es el entorno. ¿De acuerdo? Están reiniciadas para que no tenga. Y luego tiene una malla de colisión. ¿De acuerdo? Eso es lo que os he estado comentando antes. Entonces, la malla de colisión es una propiedad que permite darles realidad, volumen a los objetos. En este caso, si tuviéramos que aplicar la malla de colisión a todos los microobjetos que tenemos aquí, nos llevaría la vida. Si tenemos que ir uno a uno, moriríamos. Entonces, lo más sencillo que se hace es una malla conjunta. Igual que este componente está desarrollado de forma conjunta, tú construyes todo un modelo tridimensional y luego lo cargas como un objeto. ¿De acuerdo? Y ya tienes tu objeto para siempre. Perfecto. Y la malla de colisión haces algo parecido. Construyes una malla y dices donde hay muros. Donde hay muros, donde hay cables, donde hay paredes, donde hay cosas en el suelo. Tenemos elementos que no pueden ser atravesados. Y para hacer eso, lo aplicamos sobre esto, el mesh colider, que es uno de los componentes más típicos y más utilizados a la hora de desarrollar un videojuego. Porque si no, vas atravesando objetos, muros, paredes, personas, lo que quieras. Entonces, en este caso, para dárselo a un entorno, lo que hacemos es aplicar este tipo de técnica. Si quisiéramos hacerlo con un personaje o con un objeto independiente, lo tendríamos que aplicar de forma independiente a cada uno de ellos. Y el scripting. En mi opinión, la parte más interesante a la hora de desarrollar un videojuego. Principalmente porque a mí me gusta escribir código fuente. El resto es todo como muy artificioso, muy de manejar un ratón. No. Es más artístico. Pero el scripting es la parte más interesante. ¿Qué es el scripting? Es la forma de dar vida al entorno. De hacer que haga algo, que los personajes hagan algo. Cada uno de nuestros objetos, por decirlo de alguna manera, puede tener un script o puede tener n scripts, que hacen cosas. ¿De acuerdo? Si vamos aquí atrás, de nuevo, y vamos a la estructura del juego, todo eso que hemos visto, todo el entorno, todos los gestores de colisiones, todos los objetos que hay en el juego, se tienen que actualizar aquí. Toda esa información se tiene que recalcular y procesar, dependiendo de cómo hayamos desarrollado nosotros nuestro juego. En el caso de que hayamos desarrollado hasta cierto punto un juego de forma más o menos correcta, mucha de la información estará almacenada en memoria, la tendremos renderizada de cierta manera, no cambiará o solo habrá pequeños cambios. Y el tiempo de procesamiento aquí será pequeño. Pero si nosotros nos dedicamos a colocar objetos, colocarlo todo, y cada vez que nuestro personaje se mueve un ápice, tenemos que recalcular absolutamente todo, nuestro juego se bloqueará. Principalmente porque tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos muy poco tiempo, y probablemente tenemos poco procesamiento de cálculo. Entonces, si queremos aplicar script, pues tendremos que ser también bastante meticulosos. Un script no es ni más ni menos que un programa. Podéis considerarlo como un programa independiente. Es un programa que se ejecuta o se lanza cada vez que se actualiza el estado del objeto. Es decir, en cada iteración del bucle de control. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago un script inmenso que hace miles de cosas, mi juego se va a quedar ahí tostado. El script más básico, más sencillo que se puede programar, es un script de movimiento. ¿De acuerdo? En este caso, está implementado en Cesar. ¿De acuerdo? Es el lenguaje más visualmente es el que mejor se puede ver. ¿De acuerdo? Y aquí lo que hacéis, con dos funciones y dos variables, podemos crear un script muy sencillo. Lo primero que tenemos aquí es un animator, que es una animación de un personaje andando. Un individuo, la animación de andar, de caminar. Que habéis tenido que crear previamente para poder generar este tipo de comportamientos. Y luego lo que tenemos es un ID, un identificador genérico que nos dice que ese objeto es el que nosotros queremos. Con esas dos variables, podemos crear un pequeño script de caminar. ¿De acuerdo? Es un poco más... Necesitamos alguna variable más, pero básicamente podríamos hacerlo así. Luego tenemos un método que se actualiza. Se actualiza cada vez que se actualiza el sistema y recoge la información horizontal, la información vertical de la entrada y en este caso, pues, la tecla que hemos pulsado. Para saber si vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, tenemos que disparar, tenemos que coger un objeto, tenemos que hacer algo. Y a continuación, ejecuta un método que gestiona el movimiento. ¿De acuerdo? El método que gestiona el movimiento es algo como esto. ¿De acuerdo? Que comprueba que le hemos pasado una posición horizontal y vertical, es decir, que nuestro objeto de verdad tiene una posición en el mundo. ¿De acuerdo? No está fuera. Y entonces lo que hacemos es que aplicamos una animación de caminar. Lo cual hace que nuestro personaje se mueva. Y en el siguiente ciclo de ejecución se producirá la actualización y nos lo pintará en la posición correspondiente. Hasta aquí muy sencillo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto es una forma muy fácil de definir las cosas básicas que debería tener un videojuego. Con esto no conseguiréis hacer nunca un videojuego. Necesitáis muchísimo más. Pero estos son los elementos básicos que tendríais que tener. Fuera de aquí, texturas, imágenes, animaciones, sonidos. Son elementos que tenéis que hacer fuera, por decirlo de alguna manera, incorporarlos a vuestro videojuego. Para poder darle esas capas de realismo, esas texturas, esa información. Y con esto, es los elementos básicos que necesitáis saber para saber un poco cómo funciona Unity. Y si queréis y estáis interesados, intentar desarrollar vuestro primer videojuego. Como conclusiones a esta pequeña charla, pues, en mi opinión, Unity es un entorno bastante sencillo para el desarrollo de videojuegos y ahora está muy de moda, sobre todo para el desarrollo de videojuegos en tecnologías, en dispositivos móviles, tanto en iPhone como en Android. Pero también se puede desarrollar para PlayStation 4. Hace poco ha salido el motor para poder aplicarlo. Y en las consolas de última generación. Y se pueden hacer cosas muy, muy, muy espectaculares. O sea, permite hacer cosas muy buenas. Además, hay un montón de tutoriales. En mi opinión, es el mejor. En tutoriales, en calidad no, y hay muchísima información en español. Es decir, que si a alguien le da cosa a escribir en inglés o le da cosa a leer en inglés o cree que no se va a enterar, Unity hay un montón de información en español. Y además, en los blogs, en la comunidad, hay un montón de gente que está continuamente publicando cosas, ayudando e incluyendo cosas nuevas. Y lo principal es que, bueno, es gratuito, la versión trial, pero la versión de desarrollo es muy, muy, muy barata. El coste es muy pequeño. Y esto ya un consejo, si alguno de verdad, cuando salga de aquí, va a decidir hacer un videojuego, es que cuando tú estás desarrollando videojuegos, vale más perder mucho tiempo pensando que mucho trabajando. Porque si piensas mucho, trabajas muchísimo menos. Algo así como el 90 al 10 puedes reducir tu tasa de trabajo. Entonces, si alguno queréis desarrollar videojuegos, siempre tener en cuenta que vale mucho más perder dos días intentando encontrar la mejor manera de solventar algo que 15 días intentando solventarlo de la peor manera posible. Y hasta aquí. Nada más. Espero no haberos aburrido y muchas gracias a todos. Si alguno tenéis alguna pregunta, curiosidad. ¿Cuál nivel hay que tener de 3D para... Sí, la mayor... Puedes construir cosas en 2D. No es excesivamente complicado, pero me refiero, hay que tener un... Si quieres construir cosas medianamente interesantes o que sean vistosas, sí que hay que echar unas horas al 3D y a aprender cómo se gestionan las mallas, cómo se crean los elementos complejos, cómo se crean los objetos jerárquicos que luego puedes guardar y las texturas y demás, cómo crearlas. En mi opinión, lo más difícil para mí es crear texturas. Por la forma en la que se crean, muchas son envolventes, entonces las tienes que crear plegadas como extendidas en un paño y luego las tienes que plegar. Entonces, en mi opinión, para mí es lo más difícil, crear una textura. ¿Alguna pregunta más? Para los objetos en 3D, por ejemplo, ¿puedes importar desde otro programa como Blender o algo así o tienes que hacerlo directamente en Unity? No, tú puedes diseñar el objeto 3D en algún sitio siempre y cuando mantengas la estructura que tiene Unity y puedes exportarlo, incluso puedes exportarlo de otro proyecto. De Unity, si tienes algo desarrollado, yo que sé, árboles. Puedes reutilizarlos en N proyectos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quería saber para... Si tú ahora mismo quisieras hacer un equipo de desarrollo del garaje, ¿cuántas personas y qué desarrollarían cada una de ellas? Así, para hacer una idea. Eso depende. A ver, un equipo de garaje, un equipo pequeño, normalmente los equipos pequeños, estos equipos indie que desarrollan videojuegos, sobre todo para móviles, pues tienen entre dos y cinco personas. Y lo obvio es intentar dividir la carga de trabajo. Habrá gente que se dedique a la parte más gráfica porque se le dé mejor, porque le guste más y habrá gente que se dedique más a la parte más técnica, más de programar y de construir la lógica del juego. Entonces, al final siempre se divide en dos, normalmente la parte gráfica y la parte lógica. Si tienes un equipo más grande, pues ya la parte lógica la puedes dividir entre lógica del entorno, lógica interactiva y ese tipo de cosas. Pero normalmente los equipos pequeños suelen ser de entre dos, cinco, diez personas, ya eso ya es un equipo grande. Aunque puedes desarrollar con Unity en un equipo grande perfectamente. ¿Hay modelos suficientes gratuitos como para emprender un juego aunque sea por practicar desentendiéndote de todo el tema del 3D, del modelado? Simplemente por la lógica. Sí, hay muchísima, hay bastante cantidad de modelos que puedes descargar y que puedes obtener en la comunidad. Incluso Unity te da ya modelos hechos y luego construirlos. Si realmente, por ejemplo, quieres hacer algo como una aplicación, algo así como una visita guiada o algo visual, algo no tan complejo, o sea, no es muy difícil de verdad aplicar el, construir un modelo 3D. Como digo yo siempre, la dificultad está en los detalles. Si tú quieres que las ruedas de un coche parezcan de verdad reales, ahí es donde está el kit de la cuestión. Pero si tú quieres construir paredes, escaleras, rampas, puertas, cosas simples, tampoco hay una complejidad elevada. Depende del grado de realismo que tú le quieras dar. Pero a la hora de, por ejemplo, plantar las kinemáticas de un muñeco, ¿hay que observarlas o están automatizadas? No, no, hay muchas. Hasta cierto punto hay kinemáticas que ya están construidas con las animaciones. Hay animaciones que ya te permiten, entonces tú puedes reutilizar, lo único que tendrías que cambiar hasta cierto punto es la estética del muñeco, lo que se dice, con lo que envuelves al individuo. Me refiero, pero hay bastantes kinemáticas ya construidas para individuos bípedos, humanos o mínidos y lo único que tienes que cambiar es la textura, la estructura visual. O sea, sí que existen, incluso en los propios tutoriales de Unity yo creo que hay algunos ya que puedes cogerlo directamente. Gracias. Girando un poquito por eso, ¿hay alguna página oficial de Unity o cualquier otra? ¿Tiene algún repositorio lleno de, por ejemplo, árboles para importar a tu proyecto o personaje? En la página de Unity hay varios tutoriales que te permiten obtener información. Por ejemplo, yo, el mapa que he mostrado es parcialmente entero, es de un tutorial. Yo lo he modificado porque si no, construir un entorno como ese es bastante complicado y hay bastantes elementos. Luego, en la comunidad hay mucha gente que te dice cómo hacer cosas, hay muchos componentes por ahí, hay la gente, yo, por lo que he visto y con la gente que he hablado, no tienen problemas sin darte un componente de un árbol y que luego tú construyas un bosque, no es una dificultad y además hay mucha documentación y una gran cantidad de elementos. A eso, a la pregunta del compañero que yo también soy un poco de Unity y entonces, para los que estáis empezando, hay páginas por ahí en internet con recursos cogidos o por ahí, ¿vale? Entonces, se llama, por ejemplo, CGPIRS, CGPIRS, entonces, de ahí, si estáis aprendiendo y no vais a vender nada, coger las cosas. O sea, ya me entendéis. Y si no, la tienda de Unity es el Asset Store, ponéis Unity Asset Store y tenéis mil cosas gratis, que la gente las sube gratis y bueno, las podéis usar incluso para vender. Sí, sí, hay muy, como ha dicho él, hay muchísima información y en los foros puedes preguntar a la gente, hay gente que te manda perfectamente parte de su código. Esto no es como, por ejemplo, la comunidad de Unreal que sí que es un poco más opaca o la comunidad de Cree Engine es muchísimo más opaca. La gente no presta su código así por así, principalmente porque parte del código es mucho más complicado de hacer. Entonces, la gente no te da el código así por así. También es verdad porque las comunidades, me refiero, las empresas que utilizan este tipo de motores tan profesionales como Unreal o Cree Engine o son empresas que hacen videojuegos bastante potentes. Entonces, no te van a regalar sus algoritmos o sus modelos o sus sistemas. Entonces, de ahí, pues probablemente no cogerás nada. Pero Unity ahora mismo tiene una comunidad extensísima porque hay un montón de gente desarrollando para dispositivos móviles y la gente no tiene ningún problema en prestarte cosas, en subirlas como en la gratis simplemente porque la he hecho y la subo. O sea, entonces, en ese sentido, si alguien tiene ganas de aprender o ver cómo funciona, hay un montón de documentación y hay un montón de elementos para poder hacer cosas muy, muy, muy espectaculares. Queda un cuarto de hora para que termine la charla. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Un aplauso. Gracias.